Hoy vamos a decorar el cuarto de los bebés ¿Por qué no hemos desaparecido tanto tiempo de YouTube? Porque nos desaparecimos como un men y medio ¿Y por qué? La mayoría de tiempos que nosotros grabábamos para YouTube O sea, nosotros dos Teníamos a alguien que cuidaba a Seu Entonces, esa persona ya no está con nosotros Pero algo que queremos cambiar Yo sé que muchos se van a preguntar si vamos a mostrar la cara al bebé al nacer ¡Guau! ¡Miren qué lindo! ¡Guau, papá! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal? ¿Cómo están? No puedo creer cuánto tiempo ha pasado en serio Yo sé que han de estar súper, pero súper enojados con nosotros Pero bueno, ya les vamos a contar por qué nos hemos desaparecido en esos días De verdad hemos tenido un pequeño cambio en nuestras vidas Y también créanme que este embarazo me ha sacado todas las energías Yo he tratado de estar activa en TikTok o en Instagram Pero la verdad es que obviamente hacer videos De verdad toma tiempo, chicos ¡Toma tiempo! O sea, no es mentira Y bueno, como saben Tenemos a un bebé A un bebé de un año Y créanme que Seu saca mucha energía Ya casi van a ser el baby Ya falta aproximadamente un mes Tengo 33 semanas Un mes por ahí Sí, chicos Yo estoy nerviosa Y miren ¡Ay, no! Yo les contesto en mis historias Yo cuando tenía seis meses Seis meses Yo ya tenía todo listo para el nacimiento de Seu Su ropa, su cuarto Todo estaba organizado O sea, ustedes vieron el proceso Este embarazo O sea, tengo ocho meses Y no está el cuarto listo Su ropa no está lavada O sea, y apenas empecé a comprar como sus cositas Como la cunita Juguetitos que necesitas Cambiadero y todo eso Así que vamos súper atrasados Pero ahora sí Ya me puse las pilas Hoy vamos a decorar el cuarto de los bebés Les voy a dar un contexto El cuarto Yo estaba en como que hacerle su cuarto a cada uno Que cada uno tenga su cuarto Pero la verdad es que Miren, Seu no usó su cuarto Aparte de eso Él no le gusta su cuarto No le gusta estar ahí Ya les vamos a contar por qué Fue un grave error Que nosotros cometimos Así que hoy vamos a decorar un cuarto Que va a ser para los dos O sea, el cuarto de Zeus Ahora va a ser el cuarto de Zeus Y Ares ¡Ay, espérense! No puedo creerlo Bueno, justamente cuando estamos grabando esto Es el día que le vamos a decir el nombre Ares ¡Ay, mi pequeño! Quiero que Augusto y yo Les contemos como el nombre Y por qué escogimos ese nombre Y todo eso Y cómo pasó Y ajá Pero sí, no puedo creer que hoy le vamos a anunciar su nombre O sea, fue un secreto que hemos llevado por mucho tiempo No va a ser el típico cuarto de la cuna Que el cambiadero O sea, no Porque eso lo vamos a mudar a nuestro cuarto El cuarto de ellos va a ser un playroom O sea, va a ser una zona de juegos Va a estar muy bonito Ay, es que me imagino los dos bebés ahí jugando Y es como que no Así que sí Espero que avancemos mucho hoy Igual Vamos a hacer esto en muchos cuartos de seguro ¡Zeus! ¡Vamos, vamos, ya está ahí, mirá! ¡Oh! ¡Ay, Zeus! ¡Ya tuve estas cajas! ¡Mirá las fuerzas! Amor, eso pesa ¿No va a dar? Es pesadísimo Bueno, mi amor Les estaba contando que a Zeus no le gusta su cuarto Les quiero decir por qué ¿Cuál fue mi grave error? Nosotros como típicos changuitos que le faltaban los juguetes de chiquitito Al fin y al cabo esa era una buena idea de que nos falten los juguetes Zeus tenía todo este cuarto lleno de juguetes Llenos, llenos en el suelo Ordenados Entonces Claro, él entraba y era sobre estimulación Porque él decía A ver, ¿con qué juego? Es como nosotros de grande cuando está algo desordenado Cuando ves a desorden Sí, te volvés loco, ok Para el baby yo creo que ver tantos juguetes era igual Entonces Lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner cosas como más simples Como más de fuerza Más como para que trepe El primer paso va a ser Bueno, con la mano ya empezó a jugar Ay, no Hay que quitarle eso Creo que el primero es esto, ¿no? Porque esto va a ir nuestro cuarto Hay que sacar todo porque también vamos a poner Este colchón Es que voy a ir a mi cuarto Ahora lo dejé ahí Miren cómo quiere bajar ¿Pero qué quiere ir hacia abajo? Te voy a caer ahí, papi No, no podés No quiere mover Se quiere ir abajo Bueno, pa Ok, ahora vamos a bajar No, pero tenemos que hacer el cuarto ahora, Pati ¿Cuál es el cuarto? Eh, hoy sí chicos ya estamos empezando Miren el deseo Dice que le está gastando mi cuarto Compré de estos Obviamente Miren, esto es mejor que una alfombra Porque estos niños van a ser un desastre Y es mucho más fácil limpiarlos Entonces estamos ahorita Voy a poner todos sus juguetitos aquí Como les estaba diciendo Vamos a hacer como rotación Cada semana se los voy a ir cambiando Así que los voy a ir guardando aquí Porque de verdad tiene demasiado hueco No sé dónde están Ah, ya está, ve Miren, aquí están jugando ¿Cómo va, mi amor? Ahí va Quiero que le expliquemos a la gente Por qué no hemos desaparecido Tanto tiempo ahí Desaparecimos como un men y medio ¿Y por qué? Bueno, eh, le vamos a contar O sea, no sé si fue como la principal cosa O no sé Obviamente yo le expliqué que también Mi energía pues ya no es como antes La mayoría de tiempos que nosotros grabábamos Para YouTube Eh, o sea, nosotros dos Teníamos a alguien que cuidaba a Seu Entonces, esa persona ya no está con nosotros Sentía que había tiempo que no estábamos con él Porque no sé, teníamos que hacer nuestras cosas y eso Y cuando, no sé, pasaba un tiempo en un mes Como que notaba algunas otras actitudes Que no entendía yo de Seu Como que claro, un bebé al pasar tiempo con otras personas Como que va agarrando cualidades o cosas así Y decía, ¿por qué bebé se pone así entonces? Ayer, hoy lo entendemos al 100% entonces O sea, siento que algo así Estaba pasando mucho tiempo con esa persona Entonces Prácticamente ese mes lo hemos tomado como Pasar más tiempo en familia Ajá, volcamos quizá como más No sé, con nuestras cosas Ya saben También, no sé Bueno, sí, sí les quiero contar Porque queremos ser como más Ay, como No honestos Sino que más transparentes Creo que Por así decirlo Eh, tipo Algo que Que siento que No fue un error Porque creo que por cada cosa se aprende Pero algo que queremos cambiar Y yo sé que muchos se van a preguntar Si vamos a mostrar la cara al bebé Al nacer Probablemente sí Porque No queremos O sea Siento que cuando nació Zeus Lo tuvimos como muy Como escondido Muy nuestro Porque teníamos Que medianamente para mí eso está bien Igual Sí, está bien Está bueno pero siento que Llegó como muy No, 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 pero igual Igual no es como que Ah, ok Le vamos a mostrar el bebé Así, mírenlo No, claro Sino que siento que O sea, obviamente ustedes Que también en este video Son parte de nuestra familia Esto es una conversación Como ustedes en su casa Con nosotros Pero nosotros sabemos Como nos quieren Y ustedes saben Como nos queremos Nosotros ustedes Entonces queremos que Así como son parte De nuestra vida De nuestra familia Como aman a Baby Seu Y eso nos llena de amor Y podemos seguir Entregándole súper contenidos O viendo el proceso De nuestros babies Ya saben Lo que ustedes ven en nuestras redes Como hacerlo más Ajá, no, como que Ah, no, no lo van a conocer O qué sé yo Pero así de que Vivan otra parte Que no han vivido Nosotros por ejemplo Ya tenemos la experiencia con Zeus Cuando nació Ustedes no vieron casi nada No vieron nada La verdad Y eso fue como Sinceramente fue duro Y difícil Pero al mismo tiempo Hermoso, obviamente, ¿no? Pero Pero así que Queremos que vivan eso Con nosotros Desde que nazcas Are, ¿me entienden? Como mostrar La parte de la Maternidad Y paternidad Del otro lado Pero nada Estamos muy felices Muy contentos Por eso estamos haciendo Adores niditos Estamos haciendo Una zona de juegos Porque como saben Con Zeus El primer hijo Es todo un reto nuevo En cambio ahora Siento que por así decirlo Entre comillas Más fácil Lo que viene cuando nazca Nos va a consumir Demasiado el tiempo Todas las cosas Que aprendimos con él Las queremos Perfeccionalizar Con el segundo hijo Entonces Si, no sé Por ejemplo Este cuarto Le hicimos un cuarto a Zeus Que jamás durmió Que para nada O sea Para qué tener un cuarto de bebé Si no lo vas a usar Sabemos que los bebitos Van a dormir por lo menos Nuestro tres años Con los papás Por lo menos Bueno Hoy es un nuevo día chicos Créanme que Anoche avanzamos Un montón Un montón Eh, literal Ya está casi listo el cuarto Ok Vamos a abrir unas cajas Porque le pedí más juguetes a Zeus Vamos a abrir las cajas Y vamos a ir Así diez A Ojalá quede bien Sinónimo Lo pueden seguir más adelante Porque de verdad Quiero terminar esto hoy Eh, son como cuadros Igual Siento que va a quedar Literal Súper Blanco Y sin color Este cuarto Está súper blanco Todo Está como que bien Pero a mí me gusta Eh, prefiero que no haya tanta cosa Y vamos a imprimir esas cositas hoy Entonces En como dos horas O tres horas Nos tenemos que ir Porque nos van a necesitar una casa Aquí para estar chileando Para hacer contenido Así que Quisiera terminar esto en una hora O sea Como les digo Solo tengo que abrir unos paquetes y ya Ahorita sí se ve como les digo Se ve como súper blanco todo Entonces en esta pared Mi plan Es dejar eso O sea Los colchones Para que él pueda jugar Y no sé Quiero poner algo en la pared Pero siento que no lo quiero saturar Aquí vamos a poner La cosita de pelotas Le pedí dos O sea Uno para que tenga abajo Porque obviamente Pasaba mucho tiempo abajo Y el otro Pues va a ir acá Esta área Que van a estar todos los juguetes acá Tal vez unos juguetes acá Ok No quiero hacer mucho ruido Porque Zeus Y Augusto están durmiendo Ahorita es la siesta de Zeus Y si se despierta Mamá ya no puede hacer nada Porque le toca comer Y bla 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 Bueno miren No sé si pueden ver Todas estas cajas acá Necesito revisarla bien Porque no sé cuál Es lo que tiene los juguetes Ok vamos Aquí está el primer juguetito Que le compré a Zeus Me va a encantar Desurro que no sé qué es Lo voy a ver Lo voy a dejar al lado Uy qué bonito Miren Qué cosita más adorable O sea Augusto va a ver esto Y me va a decir ¿Por qué compraste más juguetes? Y yo No necesitaba Ok de ahí le compré Esto de carritos Esto le va a gustar mucho También le compré No sé si pueden ver esto Ok Aquí me equivoqué Esto es de Ares Mira esto Esto es Ok Te lo voy a dejar esto Para otro video Porque Quiero venir Con ustedes lo de él Ok Aquí tenemos otro Le compré este Esto es Otro para las pelotas Augusto me va a matar Es igual a lo que tenemos Solo que creo que este es más Más durito Ahora toca abrir estos juguetitos Y ponerlos en En los espacios Bueno chicos Bueno chicos Ha pasado Unas horitas Y pude ir A hacer Las fotos Miren Quedaron tan Tan bonitas Estas son Esta dice Ares Y las otras Este dice Hermanos Y como claves De hermanos Y este dice Seus Este big bro Aquí está El pelotero Y le vamos a poner Un montón de pelotas Porque sobraron un montón De su cumpleaños Ay quedó súper súper bonito No sé si pueden ver desde ahí Pero quedó súper súper bueno Ahora ha llegado el momento Ay ya tampoco la paso Ha llegado el momento Donde voy a abrir Estas cositas O sea esos juguetitos Obviamente como hay Ocho espacios Le voy a poner Otros juguetitos Pero Vamos a hacer un Timelapse O Vamos a poner esto rápido Para que Ahora sí chicos Ya quedó listo Ahora vamos a poner Los juguetitos Aquí Miren no me di cuenta Que alguna de estas flotas Están algo sucias Como estuvieron en la fiesta Como que se hicieron Un poquito A ver chicos Cómo organizamos Esto Esto es demasiado adorable Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Yo creo que quedó chico, no sé si pueden ver ahí, pero quedó súper, súper lindo. Ven, te tengo una sorpresa. A ver. Bueno, hoy sí se va a conocer. Bueno, mi amor, espérate. ¡Guau! ¡Miren qué lindo! Vamos a cerrar acá, suéltalo, vamos a cerrar ahí. ¿Mi pez? No, mirá. ¡Guau, papá! ¡Guau, papá! ¡No, hijo, perá! ¡Esperá, hijo, pero a ti no! ¡No puede ser! Una lloradita y ese hijo guantó. ¡Guau, qué gustó! Es un agujetito. ¡Buenísimo! Es más para su edad. Ya fui a explorar todo, ¿no? Mira, miren cómo quedó. Zeus, brother, Ares, baby boss ahí. Era buenísimo ese bebé ahí. Es como que acá fueran los bebés. Pero mucho mejor de cómo estaba antes. Mucho más ordenado. Tienes juguetitos. O sea, es que ellos no vieron cómo estaba. La vieron cuando estaba medio ordenado como ordenaste. Si habían visto el desastre que había aquí adentro. Y enseñó. La vieron cuando estaba conveniente con el geek, leí adentro, ¿no? No tenía ni idea. Es muy interesante, yo la fui que no había hecho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni suene. Y ya no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Espero que les haya gustado este video Ya no vamos a colgar Y les prometo que vamos a seguir grabando para YouTube Así que recuerden darle like Y suscribirse a mi canal Y bueno ya van a ser Mediales así que estén pendientes Chicos, bye Les amamos, bye bye ¡Gracias!